¡Hombre! ¡Buenos días, muchachada! Hoy, como de costumbre, no vamos a probar este mando porque este es precioso, pero hoy traje otro de la misma marca, de esta, de Xbox, que es este. El de Minecraft, ¿eh? El de Minecraft, a ver si me salta esto. ¡Qué cojones de cosa más rara, eh! Pues vamos a probar este, no sé cómo irá. Lo compré de segunda mano, porque a día de hoy ya venden los mandos de Series X y de Xbox One ya hay poca cosa. Vamos a probar con la cruceta, ¿eh? ¡Hostia, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hostia puta, eh! ¡Ven aquí! No, se mira bien, ¿no? Sí. No me toques los cojones. Mario, me cago en ti, ¿eh? Mario, fontanero de los cojones. Vamos a ver. Ahí. ¡Epa! Vale. Vale, ahí está. ¿Veis que no hay problema? El mando va muy bien. Igual el botón Start lo noto un poco malo. O sea, creo que hay suciedad en el Start. Sí, tiene un poco de suciedad. Tiene un poco de suciedad en el Start, creo. Pero, guau, qué bonito, ¿eh? O sea, qué preciosidad. Bueno, para que lo comparéis con uno normal. Para que lo comparéis con uno estándar. Esto es el estándar. Qué pasada de mandos, tío. A mí los de Xbox es que me chiflan, pero a nivel extremo, ¿eh? O sea, joder, que no veo un carallo, ¿eh? A ver, voy a ponerlo. Ahí. Mira, ahí está. Mira, mira. Mira, mira, ¿eh? Voy a toda hostia. Venga, voy a toda velocidad. Mira, voy a ponerlo más aquí para que veáis el mando. Bueno, quiero que veáis esto. Mira, mira. ¡A la mierda, hombre! ¡A la mierda! Mira, todo rápido. Este mando es cómodo, ¿eh? Para jugar. Es muy rápido, ¿sí? Mira. ¡Oh! Nada. Nada, venga, venga, va. ¡Corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! Va bien, va bien. Para que veáis que reacciona bien, mira. Ahí que lo veáis. Bueno, vamos a acabar esta fase. ¡Para que... ¡Puah! Es que qué bonito es, tío. Es que me parece precioso. Bueno, y ahí veis a Mario dando por culo. ¡Mamba mía! ¡Mario! ¡Espagueti! Bueno, pues aquí lo veis. Un mando bonito de mi colección de Xbox.